porque la voz del pueblo debe escucharse porque el comproviso es con todos los costarricenses Rolando González y Carlos Robertsi en la hora que ortiga un programa que saca roncha crítica crítica polémica lo que otros callan muy buenas noches tengan ustedes amigas y amigos gracias por su sintonía de radio monumental 93.5 FM y CDR canal 2 iniciamos nuestro último programa de esta semana en la hora que ortiga profundamente agradecidos con ustedes por su sintonía por su su respaldo por su simpatía y de manera muy muy especial por ser parte de la vida de la hora que ortiga hoy podemos hablar de varios temas pero yo quisiera concentrar el programa en uno la encuesta de sido la clarísima caída en la popularidad presidente de la república en relación con esa encuesta yo les voy a proponer un tema ustedes desarrollan los que quieran iniciamos entonces con tiro al blanco tiro al blanco es tiempo de crear polémica es tiempo de palabras certeras esto es tiro al blanco se ha hecho de conocimiento público una encuesta de Cid Gallup que tiene una serie de hallazgos estadísticos que conforme avance el programa podremos analizar y valorar pero hay uno especialmente importante el presidente de la república tiene una un descenso en la popularidad o en la calificación buena sobre su gobierno muy muy acentuado decía hoy en matices que cuando el presidente de la república decae en su reconocimiento público todos perdemos aquí no hay ganadores es la primera figura del país y en este caso acaece algo llamativo si uno observa el año y unos meses de gobierno es raro que encuentre grandes acontecimientos negativos si encuentra contradicciones incoherencias entonces yo le quiero proponer a ustedes que nos hablen por el 9 0 5 22 22 00 00 por la ortiga ser en twitter por la hora que ortiga en facebook para comentar lo siguiente si usted tuviera al frente a don guillermo solís y le pudiera dar un consejo una sugerencia una recomendación para enderezar su situación en materia de popularidad en materia de reconocimiento en materia de aval a su gestión presidencial que le diría imagine que lo tiene a su lado imagine que lo puede llamar por teléfono y usted le puede decir don guillermo yo pienso esto notarán ustedes que mi abordaje del tema no hay ortiga hay la preocupación de un costarricense porque esto produce efectos negativos que se van irradiando entonces con mucha frecuencia en el estadio en el parque en la casa en el trabajo en el bar en el bus en el taxi nos vamos comiendo a todos los que estamos en política ahora yo le hago esa propuesta le invito a decir como si le estuviera escuchando el presidente de la república que debe hacer para mejorar 905 222 0000 el acceso telefónico en la hora que ortiga la ortiga cr en twitter la hora que ortiga en facebook y empezamos nuestro ejercicio consuetudinario de democracia radial para saber qué piensa nuestra ciudadanía de la coyuntura que enfrenta el presidente de la república su gobierno y con ellos el pueblo de costa rica el tema medular en la encuesta de cid galop en relación con la cual le pedimos opinar sobre qué le diría a usted a don luis guillermo solís si pudiera conversar con él en este momento y hacerle un comentario sobre la encuesta gerardo morales desde flores fabián murillo desde aguirre carlos rodríguez en carretera don gerardo morales adelante desde flores muy buenas noches buenas noches voy a ser breve en dos cositas nada más una tarjeta roja para los diputados por no haber estado en el acto principal para después a luis guillermo yo le diría lo siguiente que hay personas que dicen lo que piensan pero no piensan lo que dicen entonces lo que debe hacer es primero hacer un análisis de lo que va a decir de cómo ver realmente cómo está el país ver la realidad y ver que si hay que temerle que si hay que tener miedo a lo que está pasando yo pensaría primero asesorarse de lo que va a hablar y que lo que vaya a decir que sea cierto que no diga mentiras es lo que yo le diría gracias muchísimas gracias por su llamada una vez que pasen estas tres llamadas voy a hablar sobre lo del 15 de septiembre y los diputados porque me parece que hay alguna tela que cortar fabián murillo desde aquí adelante por favor muy buenas noches y a todos los oyentes yo le diría a don luis guillermo que qué lástima que él desaprovechó la gran popularidad que acabamos de notar que le fue de las manos durante este primer año porque a pesar de que yo no voté en primera ronda con luis guillermo si voté en la segunda y viendo esa aplastante gane yo tenía la ilusión y la fe de que luis guillermo podía podía venir a derribar esos muros que impiden el avance de costa rica se ocupa una reforma constitucional un cambio en la asamblea legislativa para que y con todo respeto se lo digo muchos diputados que sólo van a bloquear ya no tengan ese jugatito esa herramienta política que beneficie sus propios intereses a sus propios partidos y que se pueda pensar en el avance del país no en el beneficio de unos pocos y bueno ya no pudo porque para eso se ocupaba la popularidad con que él entró así que a don luis guillermo con bueno su partido político que no estaba en las mejores condiciones cuando él ganó y ahora con esa baja popularidad no le queda más que bueno desearle buena suerte ahora estos tres años ojalá que le haya bien a él y a todo el país y esperemos entonces que los diputados si puedan tener un poquito de conciencia y trabajar un poquito más por favor señores muchas gracias muchas gracias por su llamada carlos rodríguez desde carretera señor gonzález en realidad yo vería don carlos y ya me le don carlos usted le podría bajar volumen a su radio y ya lo bajé ya lo adelante por favor ok yo le diría señor que vea costa rica como una empresa puesto que soy contador me diría a la asamblea legislativa y le diría revisemos los gastos y revisemos los ingresos y pongamos metas donde cada parte debe cumplir vamos a ver un gerente financiero un gerente operativo un gerente de ventas revisamos donde la infraestructura nuestra es el triple de lo que vale realmente si construimos una carretera como está ahorita porque hubiéramos tres carreteras entonces cada uno mete las barbas en remojo y diría esto me toca a mí y esto le toca a usted que se haga públicamente con la prensa a la par y el que no cumple que se lleve las consecuencias ahí entraría la parte constitucional diputado que no cumple va para afuera presidente que no cumple va para afuera ministro que no cumple va para afuera porque la política nuestra se convierte como en una pasamanería donde sólo pasan a disfrutar y a salir como yo he participado varias veces con usted hombre señor González y he dicho costa rica que puede y lo vemos como una empresa se puede y todos metemos las barbas en remojo pero la ciudadanía la mete pero los políticos y el presidente no lo hace muchas gracias a don carlos rodríguez por su llamada y su comentario el tema central de hoy es usted se encuentra donde guillermo solís o usted lo puede llamar que recomendación le daría para que mejore su situación según la valoración de los costarricenses con base en la escuela en la encuesta de a usted le estoy pidiendo que aconseje al presidente de la república ahí está el tema dije que iba a hacer un comentario sobre lo del 15 de septiembre ahí hay una injusticia el acto del parque nacional es el acto de la ciudad capital a él concurren los presidentes de los supremos poderes los diputados somos invitados pues no tenemos obligación de asistir a ese acto si de asistir a los actos cívicos donde nos encontremos el 14 el 15 participar acompañar contribuir a la manera en que cada uno lo lo haga es propia suya y correspondiente con su investidura tradicionalmente el 15 de septiembre quien acompaña al presidente de la república en el parque nacional es la fracción de gobierno entonces en esta ocasión nos ha llovido a todos aunque muchos estábamos en nuestras comunidades hay que particularizar 13 diputados tiene el pack y sólo una diputada llegó entonces eso lo pongo así clarito como el agua pero no quisiera desviar el programa que le diría a usted al presidente solís para que mejore la condición de su gobierno alonso oere siga adelante luis guillermo a la prensa sean más objetivos no han habido casos de corrupción y eso nadie lo dice jeremy moya pide y pide plata y sus ministros no ejecutan ni la mitad y no los echa entonces esas son dos observaciones que tenemos en twitter ya tenemos nuevas llamadas veamos que no me las han pasado roberto salas carretera mario quiroz desamparados alberto castro guadalupe adelante don roberto salas y saludos por allá y a toda la audiencia también creo que yo le diría que siga trabajando porque es muy difícil es muy difícil estar trabajando con tanta crítica donde todo lo malo es lo que se observa donde lo positivo no sale a relucir a mí me encanta escuchar este programa yo soy muy abierto a escuchar la opinión de la gente la opinión suya pero sí siento que efectivamente está faltando un poquito de objetividad a la hora no en el programa no en el programa suyo sino en todo lo que se refiere a medios de comunicación si estoy muy de acuerdo en que hace falta hace falta un poquito más de positivismo y está usted que decía que le preocupa el destino del país con toda esta visión de don guillermo de don guillermo este yo le diría que que hay que ser más positivo si queremos que costa rica salga adelante tenemos que ser positivos tenemos que que ver lo que se está haciendo lo positivo que se está haciendo lógicamente hay que ver lo negativo analizarlo y dar la recomendación me parece muy interesante la pregunta como la está planteando este pero yo le diría a don guillermo siga así siga haciendo las cosas siga haciéndolo consciente creo que es un hombre muy honesto voté por él y sigo confiando en que lo que está haciendo es por el bien del país algo va a salir algo va a resultar espero que algo bueno porque como ciudadano espero que las cosas mejoren muchas gracias muchas gracias por su llamada dice frank álvarez le diría que escucha a los que saben y le pueden aconsejar y que acepte que esté equivocado que baje el orgullo dice en twitter don manuel quiró desde desamparados adelante por favor aló don manuel se nos fue don alberto castro de guadalupe guadalupe bueno buenas adelante aló sí señor sí me escucha sí señor es que ahí se escucha ya ya me quitaron el ruido el consejo así como usted lo pide para lo que uno le diría lo que yo le diría al presidente número uno es que no se preocupe por ser popular ya fue popular y no sirvió lo que tiene que hacer ahora es ser impopular tomar medidas que sean impopulares a la gente no le gusta eso pero si son efectivas entienden el mensaje y tienden a hacer cambiar a la gente y número dos que se acerque más a los políticos que le adversan es decir que no se aleje que más bien los tenga bien cerquitas y que haga las mejores relaciones quizás hasta amigos porque en política lo que más se necesita siempre son amigos no enemigos y tercero este que don Oscar Arias le dio consejo o sea dijo que él le le si si pasaba si 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 le ayudaba a pasar el paquete impuestos si 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 recortaba las pensiones no no el presidente Solís nada más tiene que recortar las pensiones y lo demás viene por sí solo no necesita ese tipo de 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 presiones menos de don Oscar Arias porque don Oscar Arias debiera decir no yo lo voy a ayudar sin imponer este este condiciones de ningún tipo no por Solís sino por el país muchas gracias por su llamada don Alberto Castro Arturo Bolaño dice no hay excusas sobre la actuación de los diputados en los actos del 15 lo mejor y más inteligente sería disculpas don Albert don Arturo perdone no coincidimos yo ofreceré disculpas si siendo diputado no asistía al acto cívico pero si asistí porque tengo que estar en el que está el presidente de la república si yo no soy diputado de San José ni soy diputado de gobierno para ponerle dos elementos objetivos entonces deberían disculparse particularmente los diputados de San José del PAC y los demás si no fueron a nada entonces sí que se disculpen pero si asistieron a algo yo no no le veo a eso la relevancia que le quieren dar le voy a decir algo en lo que sí debería haber disculpas que me molesta mucho en los actos cívicos que se introduce la el pabellón nacional y la gente no saluda como corresponde y hablo de ministros de viceministros de diputados de magistrados parece que no hubieran pasado por la escuela donde nos decían que el ingreso y la salida del pabellón nacional se saludan con la mano en el pecho no es saludo militar es saludo civil eso es algo por lo que deberíamos ofrecer disculpas también dice cabreado a lo de Guillermo Solín no traiciones los ideales de libertad y justicia de Costa Rica usted está rodeado de gente mala y dañina Danielia Tenorio es de Moravia que nos dice buenas noches don Rolando buenas noches es tan difícil poder decir le hago a don Guillermo cuando desde un primer momento se vio que no tiene el equipo idóneo para gobernar este país cuando él llegó o y sus digamos el partido opción ciudadana dijo que tenían el equipo idóneo para gobernar este país nos mintió nos mintió y nos mintió y nos sigue mintiendo va a ser muy difícil para este señor y veamos la encuesta de hoy no se puede es que es que si tuviera un equipo idóneo uno podría decirle bueno haga esto el otro pero no lo tiene empezando por él mismo muy buenas noches buenas noches muchas gracias dice sonia fue lento don Luis Guillermo la ley de empleo público lo hubiera catapultado eternamente recordaríamos que fue usted siempre baro CR yo a Luis Guillermo Luis no le diría nada a su terquedad al millón trescientos mil si me gustaría decirle mediten su voto busquen opciones para las alcaldías don Gerardo Barrantes desde San Carlos adelante por favor si buenas noches buenas noches mire esto de los diputados no sé me da la impresión de que o es algo calculado o le dio mucha vergüenza porque se supone que este país ya no tiene identidad entonces no sé qué es lo que se le darían a este país se le ha regalado todo el mundo a las transnacionales a los nicas a las empresas privadas entonces no hay no hay independencia me imagino que tuvieron un poco de conciencia y les dio vergüenzilla esto de las encuestas bueno no esta es otra parte de la estrategia imagínese que este Borges y asociados hizo una encuesta como de cuatrocientos personas una cuestión así únicamente para para llenarle el camino a liberación especialmente Oscar Arias entonces puso a un lado como un extremo derecho a Otto Guevara malo y al otro lado puso como extrema izquierda al frente amplio malos y en el centro pusieron con gran popularidad a Oscar Arias que le parece y esta otra después y la encuesta que acaban de hacer es para bajarle el piso a este partido y entonces añadarle el piso a liberación todo está muy claro en cuanto a Luis Guillermo y que le va a decir bueno si es un tipo que está cumpliendo un papel está haciendo su papel al al pie de la letra imagínese que yo siempre he sabido que él es él es el plan B o el PAC es el plan B de liberación o digamos de los cómo se llama de los de los de los poderes prácticos que hay en el país él es el plan B en el momento que el país no quería liberación le dieron aquí está este y es la misma cosa porque todo sigue absolutamente igual entonces no hay nada que decir mi estimado amigo don Rolando González buenas noches muchas gracias a don Gerardo Barrantes dice Charlie Bolaño le diría que no fuera tan bañazo decir que todo lo malo del país era obra de liberación y el PUS que acepte que ni él ni su partido estaban preparados para gobernar y que recuerde que no hay santo más milagroso que la lengua que es ser tan mezquino en reconocer cosas positivas de gobiernos anteriores mauricio mata saludos desde Pérez Celedón le diría que sea congruente entre el discurso y los hechos mucho discurso y poca acción pide nuevos impuestos y se gasta 33 millones en publicidad eso no concuerda Nicole Hidalgo que trabaje señor presidente y se asesore adecuadamente en temas de control y fiscalización y por otro lado en twitter zagal davison garcía de los proyectos y formas de abordarlos y cumple aunque sea tres promesas de campaña eso le va a ayudar a él y a nosotros tenemos a don manuel quirós desde desamparados jose sánchez desde alajuela y luego vamos a pausa don manuel quirós adelante por favor bueno que he dicho que buenas noches primero que todo y que he dicho que puede regresar porque la llamada se me cortó por ahí y me había dado tres meses sabáticos de no participar en el programa para no saturar y bueno es importante también darle oportunidad y escuchar otras opiniones en las cuales uno con tolerancia tiene que entender que no todos pensamos igual y yo hago una parte para excusarlos a ustedes porque de repente uno entiende que mientras la persona está en sus comunidades para mí está siendo patria el 15 de septiembre así es que en esta ocasión yo lo me saco la tarjeta blanca por usted en ese caso vamos a ver a lo que venimos yo como una de las personas que de repente votó por el pack en ese momento no es que me voy a cortar el dedo no me he cortado el dedo por ninguno de los partidos por los cuales he votado cuando he votado desde el 78 que mi primer voto fue por carazo pero si tuviese la oportunidad de decirle al pack que efectivamente obviamente jefeado por representado con por Guillermo Solís y que efectivamente yo voté por él voté por él porque la alternativa que yo quería no estaba que es el frente amplio lo va a ser absolutamente sincero bueno entonces ni modo voté por el por el por el peor de nada no no es el peor de nada pero yo creo que a Luis Guillermo hay que decirle Luis Guillermo este revisa su estilo liderazgo no es autocrático porque no es autocrático tampoco es democrático democrático participativo pero cuidado si es un le ser feo le ser paseo cuidado son áganos de que les dé la gana en tanto en cuanto algunas de las llamadas coincido yo que tiene que por favor llamar a cuentas a sus ministros que no están ejecutando el no están no son ejecutores del gasto de especia que tienen una buena un buenos algunos ministerios están con buenas arcas llenas de dinero y no se están ejecutando entonces no se vale pienso que ahí sí tiene que sacarse la faja entonces esa es eso que dijo cuando me equivoco que me lo digan bueno de que tal vez él tiene muy buenas intenciones don Rolando pero que se está equivocando su cuerpo escogió mal su cuerpo de colaboradores por supuesto que sí una cosa es hacer grupo y otra cosa es hacer equipo tiene grupo pero no tiene equipo buenas noches buenas noches don Manuel Quiroz muchas gracias dice Willy Martínez que deje de ser populista resuelva problemas aunque no se vean en su gobierno que evite la soberbia acaso a quien sabe Inacor Orozco desde Upala dice le diría que hay que dialogar con todos los sectores del país y buscar un acuerdo nacional para solucionar los problemas nacionales José Sánchez desde Alajuela adelante don José rápidamente lo primero que quisiera es ortigar un poquito a mucha gente que llama al programa hay una gran ignorancia una gran este de modo que con respecto a la política el presidente recibe un país encharralado eso es evidente y y de muchos años atrás después la gente piensa que Costa Rica sigue siendo una aldea no 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 ve lo que es lo geopolítico lo que está pasando en el mundo las crisis económicas y entonces piensan como que somos una una islita aislada de todo lo que está pasando en ese contexto yo le diría al presidente presidente por favor este no le haga caso a la prensa que es igual de ignorante eh en materia política no le haga caso a a esa campaña de de exaltar de todo 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 lo malo y crear este una especie de desesperanza en el pueblo esa es una cosa no le haga caso a esa prensa haga lo que tenga que hacer y y después este eh quiten los ministros que tenga que quitar verdad y haga las acciones y principalmente en el campo económico hay que hacer rápidamente el ajuste tributario buenas noches buenas noches muchas gracias por su aporte eh varo ser la prensa informa y el señor Luis Guillermo Jolín se pone hasta tres veces al día para que le den dice y se dice Sonia un oyente de la ortiga no tiene el equipo idóneo para gobernar nos mintió y nos sigue mintiendo Irene eh viaja en helicóptero nombramiento sin cumplir requisitos los ofrecimientos de embajadas Tucán que ponga este país a caminar ser el presidente más impopular de la historia tristemente Luis Guillermo lo es por no tener un norte vamos a pausa y ya regresamos do y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cantidad de la muestra, los resultados tienden a ser negativos. Yo no he aportado nada, no he dicho media palabra sobre sumo, resto, nada. Estoy retuiteando algunas cosas. Alguien me pone que mala nota que un diputado retuitea algo en donde se hacen cargos sin nombres. Entonces, revisé todos los tuits que he retuitado, no encuentro ninguno que diga eso, pero si lo hay, agradezco que me lo reenvíen para corregir lo pertinente si debo corregirlo. Y, desde luego, hay opiniones a granel, muy diversas, que hemos compartido con ustedes para crecer. Porque en estos puntos, en estos aspectos, no es solo lo que piensa uno, también es lo que piensan otras personas que están en sintonía con nosotros desde diferentes lugares del país. Dice G. Víquez, cita, cuando me equivoque, corríjame, cuando me pierda, búsqueme, cuando flaqueenme fuerzas. Si no les escucho, reclámenme. Eso es una expresión del presidente, me parece que lo están aludiendo por eso. Zagal, Davison, García, que tenían las dos administraciones pasadas. Hay que ser más estratégico. Cabriado. Luis Guillermo, ¿dónde vive usted? De otro país, tranquilo, poco a poco irán saliendo buenas noches. Zagal, Davison, García. Y otro aspecto, aprovechar de los que saben, por algo ha buscado consejos, que los tome y que continúe con proyectos buenos. Señorita Moriarty, empezar a compartarse como presidente y dejar de lado su título de profesor. Luego nos dice, Warren Chávez, bueno, ¿qué se dice? Los diputados 56 no participaron del acto oficial de la independencia. Ese tema ya lo atendimos, lo comentamos, lo ortigamos en lo procedente. Zag 406, aquí no sabemos si los dice, ayudaría, no creo en balas, al aire. No sé, me deja pensativo porque no me queda claro. Caronte Tico, ¿qué neces con la prensa? ¿Acaso la prensa tiene que ser la agencia de publicidad de un gobierno que no tiene norte? Ahí se refiere Caronte a la afirmación del presidente de que la prensa no refleja de manera idónea lo que está haciendo el gobierno. El PUA, yo no le diría nada porque claramente él no tiene control de su gabinete. 905-222-00-00, el acceso telefónico para que usted nos acompañe. Estamos en la hora que ortiga. Mara Gómez desde Cartago, Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya y Katia Castro desde Santana. Mara Gómez, adelante por favor. Muchas gracias, don Rolando. Si yo tuviera el presidente enfrente le diría, señor presidente, deje el orgullo tan grande que tiene usted, porque usted no lo eligieron para que fuera orgulloso, lo eligieron, lo elegimos para que gobernar este país. Póngale atención y busque ayuda en Notón Solís, que es el líder de ese partido. Hay que poner a veces el orgullo a un lado, porque no solo él se está yendo de pique, lleva un país con 5 millones de habitantes al debacle y ¿qué nos va a dejar para las futuras generaciones? Yo creo que este país no soporta a otro gobierno más malo como este y él no hace la forma de levantarlo. Así es que ponga un poquito la humildad a un lado y haga algo por este país, porque el desempleo cada día es más grande y el hambre cada día es peor en este país. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, por su aporte. Nos dice Correo de Brujas. Decía Parmenio, no sé qué es lo que pasa en este país. Yo le agrego, todos los otros gobiernos se me parecen tanto a este. Las opiniones favorables sobre el mandatario disminuyeron un 53%, las desfavorables pasaron de 5% a 60%. Jorge Arturo Fonseca, es de Nicoya. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. ¿Qué ha acertado la señora que acaba de hablar? Con palabras sencillas, naturales, sin extridencias, dio una pincelada de lo que el pueblo está pensando. Porque uno de los grandes problemas aquí es la desocupación, la falta de trabajo. También puedo pensar que la forma en que se hizo la encuesta, cómo se acomodaron las preguntas, que es lógico que la popularidad del presidente está naufragando y la gente se siente incómoda, porque no entiende, no le encuentra cómo salir del problema en que estamos todos. Países más grandes en el mundo también están en problemas, pero nosotros domésticamente pensamos que Costa Rica es el único. No, esto es casi mundial, en otras latitudes está igual y no es la culpa del presidente. Lo que sí es muy cierto es que ese orgullo que tiene, o ese pensar que sigue siendo en la cátedra de la universidad, cuando usted es profesor y usted da las órdenes y dice su criterio sin atenerse a lo que otros piensan, ahí se queda el problema. Pero con un poquito de humildad, quizás él le puede escuchar al pueblo, porque el recuerdo que dijo en la campaña, si me pierdo, búsquenme. Y lo hemos buscado y lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Cuando aquí vino el 25 de julio, aquí en Nicoya yo lo traté de buscar y no lo encontré, definitivamente. Hubo un valladar de policías y agentes de seguridad y demás, que el primer año sí lo hizo, se mezcló con el pueblo y lo escuchó. En este segundo se aisló, nadie le va a hacer daño, nadie lo va a atentar contra él. Lo que queremos es hablarle, discutir con él, ponernos de acuerdo, ver qué planes y proyectos tiene para las municipalidades, para el trabajo, para desarrollar empresas del Estado, para que las cosas caminen, que no nos digan que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y resulta que hay un valladar, no sé dónde, está en la maldad, que las cosas no caminan. La carretera de San Ramón la estamos esperando hace ya dos años y todavía no arranca, no han puesto ni la primera piedra. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Qué es lo que pasa a Luis Guillermo? Quite las personas que no funcionan, corte rabos, eche unos cuentos a la calle y verá que le hacen caso, pero la forma en que está gobernando usted da la impresión como que te quiero y no te quiero, y en un país como el nuestro, que está tan desordenado, si no se tiene carácter, si no se tiene un norte fijo, estas cosas van a ir de mal en peor. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias don Jorge Arturo, Katia Castro es de Santana, bienvenida, ¿qué nos dice? Muchas gracias don Rolando, un saludo para el caballero en cabina, y a toda esa audiencia nocturna de la hora que ortiga, mi comentario y muy a la par de lo que se puede decir, de qué hace falta pensar y meditar un poco las cosas que van quedando en la historia, qué sería de Costa Rica si estuviera en manos de gente imprudente, o de gente que solo atiende a los llamados populistas, y qué sería de Costa Rica sin que se hubieran dado pasos tan negativos como llevarnos al TLC y otras cosas, no todo es tan negro, no todo está tan negativo, yo rescato cosas que me parecen motivadoras, y a don Luis Guillermo Solís de parte de una militante más, de un partido en el cual creo aún y sigo llevando ese mensaje de Acción Ciudadana, por ejemplo mañana, que tenemos asamblea, quiero decirle a don Luis Guillermo el día de hoy, porque hace días no participo en Ahora que Ortiga, que me parece importante algunos de los pasos que se dan, y lejos del egoísmo, hay que remarcarlo, llevarlo ojalá para que quede en la historia las cosas en las que se van avanzando, como por ejemplo acercar a Costa Rica a las radios comunitarias, como lo está haciendo ahorita con el ejemplo tan maravilloso que está haciendo Radio Nacional del SINARA, que por cierto ahí está el hijo de don Carlos Roersin, ahí está ese periodista trabajando, y me parece que debe sentirse orgulloso de que por fin, el sueño de muchos costarricenses, aunque parezca algo tan simple y tan lejos de lo que han dicho los compañeros, tan fantasioso, llevar a la radio hacia nuestras raíces, con ese nombre, Radio Nacional, llevarlo a la realidad, a los hechos de que Costa Rica tiene que tomar sus raíces en la cultura, y que por medio de la cultura, por ejemplo el 26 hay un festival en Turrialba, y escuchar a un niño que habla de la ternerita y de esas cosas, volver al campesino, al agricultor, por medio de la cultura, hablarle al costarricense a qué tiene que regresar, y qué tiene que rescatar, ojalá que dejemos de tenerle miedo al Coco, don Gustavo Piedra, vea Radio Nacional, y vea cuál es la radio comunitaria que estamos reclamándole, y pidiéndole a gritos al gobierno de Acción Ciudadana, bendiciones. Muchas gracias a Katia Castro por su intervención, ya casi vamos con don Gerardo Vargas, dice Baro, como se comporta, fue profesor de teatro y nunca nos dijeron, si lo hubiesen llamado se llega a la rotonda de la B, dice Correo de Brujas, no, ya lo de Correo de Brujas ya lo compartimos, Moriarty, que deje su filosofía, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, José Engo, que ponga su gabinete a trabajar, los que no cumplen o no se alineen, que presenten la renuncia, 905-222-00-00, la Hortiga CR en Twitter, la Hora que Hortiga en Facebook, Gerardo Vargas, desde Pérez de León, adelante. Buenas tardes, señor Orlando, muy atinado como siempre, los comentarios de doña Katia, y el amigo anterior, y note que, cómo se coincide en que, no, ya hay cortar rabos, y vea, yo no entiendo, yo no sé si usted se acuerda, pero, vea, don, don, señor presidente, como analista, allá, en Radio Universidad, desayuno de Radio Universidad, y digo yo, ese criterio tan profundo, tan amplio, el hombre está encasquillado, él está encasquillado, hay algo que lo tiene que hacer reaccionar, con poco, él vuelve a recobrar, la popularidad, con poco, pero tiene que reaccionar, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, por su punto de vista, tengo otra llamada, pero se me desapareció de la pantalla, Marcos, Ricardo Aguilar, desde Santana, Adolfo Campos, desde Carretera, adelante, don Ricardo. Buenas noches, Orlando, y buenas noches, a todos los contenturios de la noche, vea, yo le recomiendo, al señor presidente, en este momento, que se esté tranquilo, que se esté tranquilo, porque esta bronca no es de él, aquí todo el mundo le está echando las culpas, al hombre, que qué gobierno más mal, y que sí que el otro, y este encuestador, así es galo, de tendencia y liberacionista, para todos es conocido, esta bronca es de ustedes, don Rolando, de liberación, de ustedes, es la bronca, ustedes son los que han venido, arrastrando el déficit fiscal, no han tomado las medidas, y al hombre le cae la bronca, me gustaría que hubiera quedado Johnny Araya, a ver qué hubiera hecho también, no es que esto está, ya he sabido, todos los mandos medios, están en liberación, alardecer liberacionista, recopio liberacionista, todo liberacionista, está agarrado, entonces al hombre lo están boicoteando, es decir, como que se lleve puta esto, para qué, para que, para que nos lleve puta a todos, ¿entiendes?, para que vean qué carga, qué liberación, no se hay que arreglar todo, y no es así, aquí parece que lo que haremos, es un montón de terroristas, y que el país se vaya a la mierda, perdone, perdone el vocabulario, don Ricardo, perdone, pero con usted yo siempre soy muy complaciente, pero ese lenguaje no es el de la hora que ortiga, entonces, tengamos un toquecito de mesura, veamos, un millón trescientos mil costarricenses, votaron por Luis Guillermo Solís, eso significa que la inmensa mayoría, del aparato público, votó por Luis Guillermo Solís, entonces ya eso de seguirle cargando, la vagoneta a liberación nacional, como que empieza a desdibujarse en su propia esencia, no es que no haya responsabilidades, es que no son, solo de liberación nacional, y un detalle más, doña Laura Chinchilla, hizo una alianza con don Otón Solís, para dejar resuelto el problema fiscal, en la administración anterior, y el sabotaje vino, de la fracción del PAC, contra la tesis de don Otón Solís, entonces, que cada palo aguante su vela, liberación nacional, no hablo por el partido, hablo por la realidad política, ha pagado las consecuencias, y pagado de manera abundante, una monumental paliza electoral, ahora, el gobierno también tiene que apichugar lo propio, sigue don Adolfo Campos, desde carretera, y vamos a pausa, adelante don Adolfo, buenas noches don Rolando, don Rolando, allá por el año, más o menos, setenta, sesenta y nueve, todos los miércoles, en la tarde, en la plaza de Rubens, jugaban unos carajillos, un quipillo de fútbol, unos carajillos, eran acomodados, y otros éramos con hambre, en ese equipo, como gente, bueno, Rolando, Cardona, Marcos Tuz, Piñataro, el dueño del equipo, era un señor que se llamaba Freddy, don Freddy, y tenía dos hijos, uno de ellos era un carajillo, bien alimentado, desarrollado, jugaba de portero, se llamaba Luis Guillermo, pero yo siento que el papá quería hacerlo como, era muy buena gente el papá, quería hacerlo como un jugador, y él como que no le interesaba fútbol, a cada rato, a veces, le decía a Piñataro, que era la estrella, Mauricio, hágale caso a su papá, bueno, ahora, ya que han pasado tantos años, de esas mejengas, yo pienso sinceramente, don Rolando, que esto no lo arregla nadie, así nomás, esto, esto ocupa una división, y a don Guillermo, y ahora, ya no el carajillo que jugaba, sino ahora el señor presidente, yo solo le diría, una cosa, hágale caso a Don Solís, gracias don Rolando. Muchas gracias por su llamada, y su comentario, dice, José Alonso Chávez, al inicio de campaña, solo tres trajes tenía, hoy le sobran, y le restan credibilidad, que sea congruente, lo que hace y dice, cabreado, se cabrea con la intervención, penúltima, el PUAZ, la bronca, es que hasta el presidente, cree que es culpa de liberación, haberlo elegido, Morri, si el gobierno está mal, todos estamos mal, no agarremos esto, para politiquería, el país es de todos, completamente de acuerdo, Warren Chávez, el gran problema, es que el tiempo pasa, y pasa, y pasa, y nada pasa, Galimatías, poner a un ministro de comunicación, que comunique, que si no sabe, que enrede, que ortigue, que salga diario, en medios, Oscar Aguilar, que gobierne, para sacar el país del letargo, en el que nos metió liberación, y la unidad, que se olvide, de encuestas insulsas, vamos a una pausa, y ya regresamos, a la recta final, de nuestro programa. Regresamos, amigas y amigos, a la recta final, de la hora que ortiga, de hoy viernes, el tema central, que hemos abordado, es que piensa usted, que podría decirle, al presidente Solís, si se encontrara con él, si pudiera llamarlo, para que, su gobierno, recupere, imagen, confianza, credibilidad, ha habido, opiniones, de todos los colores, y tamaños, desde la clásica, no es que le aconseja, al presidente, sino que le diría, que todo es culpa de liberación, y un poco de la unidad, hasta otra clásica, es que escucha, a Otón Solís, hasta que asuma, el mando con firmeza, que no se contradiga, que no pelee con la prensa, que siga trabajando, que se acerque, con gente, conocedora, que mejore la relación, con los partidos políticos, otros que dicen, que no le aconsejan, porque no escucha, y otros que dicen, que encontró el país, encharralado, que está, marcado su gobierno, por los problemas mundiales, y algunos problemas, nacionales, otros que dicen, que debe cortar rabos, ahí hay, una, multiplicidad, de opiniones, pero, a usted, que va a llamar, o va a escribir, en los últimos minutos, del programa, imagine esto, usted se encuentra, don Guillermo Solís, y le puede hablar, dos, tres minutos, ¿qué le diría? Dígamelo por teléfono, por el 905-222-0020, o escríbame, a la Hortiga CR, en Twitter, o la Hora que Hortiga, en Facebook, y compartiremos, sus puntos de vista, desde luego, he mantenido, fuera del debate, el tema, de que dice la encuesta, sobre Liga Deportiva, de la Juelense, porque hoy está Marquitos, en cabina, y se me pone, muy tenso, y eso, de que el 75%, digan que la Liga, pinta para ser campeón, yo no me lo creo, porque falta mucho camino, pero aquí se me pone, muy serio, Marcos Ramírez, hoy que no está, Glenn Montero, que estaría, celebrando, Carlos Vargas, Rodolfo Solano, y Olga Hermena, adelante, don Carlos Vargas, desde Pérez de León, Buenas noches, don Rolando, Buenas noches, bueno, yo no, no se la cree, porque se sabe, que aunque Zapribe esté mal, siempre le van a pagar, los campeonatos, pero, a don Luis Guillermo Solís, yo le diría, que se denuncie él, que es lo mejor, que debería de hacer, por el mismo país, y es que él, como en otras ocasiones, yo le he dicho, que es el mismo hijo, que con la Costa Rica, no se juega, y es el primero, que está jugando, yo no sé, que se hizo, José Miguel Corrales, que era tan enfático, para decir, que digamos, en el, en el juicio, de, de lo que se hacía, como a elegir un presidente, que fue ya también, sacarlo, y una vez que, que lo hagamos nosotros, el pueblo, buenas noches, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, don Carlos Vargas, dice Sonia, milagro que no nos trajo, una bolsita de aguacate, para vacilar, digo yo, dice, doña Sonia, Rodolfo Solano, es de la Unión, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, señor Rosales, buenas noches, toda la, radio audiencia, dos cositas, súper breves, la primera, el señor, este, de Nicoya, dice que, la manera, le insinúa al señor presidente, que una manera de, de hacer bien su gobierno, es cortando rabos, y todo, este, o sea, él ignora que, que, que para hacer eso, que él dice, que él piensa, y ahí, se necesita una inversión, se necesita, este, cubrirle toda la trayectoria, de cada empleado público, amén, de que, van a decir que es una persecución, contra esos empleados, así que, no, no sé, no, 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 no me parece correcto, lo que haya dicho, este señor de Nicoya, por otro lado, usted dice que, que se le está cargando, toda la vagoneta, a liberación, este, don Orlando, la vagoneta, y ya le informo, que ya estaba cargada, y estaba cargada, estaba cargada, de los periodos de liberación, así que al señor, este, Luis Guillermo, le ha costado mucho, poder, este, encontrar un rumbo, para ir a descargar, estas vagonetas, que todos ustedes, este, cargaron, y para la liga, cuando la liga está arriba, esa pieza está abajo, y cuando la pieza está, abajo, la liga está arriba, buenas noches, muchas gracias, por luego. Muchas gracias, por su llamada, eh, la encuesta de Cisgalos, dice, 37% que el gobierno, no ha cumplido lo que prometió, 39% que lo ha cumplido poco, y solo 2% que mucho, eh, vean ustedes, que ahí está, esto no tiene que ver con vagonetas, tiene que ver con, qué prometí, qué cumplí, qué prometí, qué no cumplí, en la percepción de la gente, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que refleja, una encuesta, y por eso hoy ha sido, línea abierta, para que sea usted quien opine, José, un gobierno no puede funcionar, con tantas divisiones, y contradicciones internas, nos habla don Holger Mena, desde Atenas. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Bernardo, cuando, cuando pasó la, la, la campaña, quedó, este, Guillermo, el presidente, don Constantino Urcullo, dijo que iba a ser muy difícil, que, que don Guillermo gobernara, ¿cierto o no? Don Constantino Urcullo, dijo que? Analista político. ¿Sí? ¿Dijo que? Que iba a ser muy difícil, que, que, que este país lo gobernara, don Guillermo, porque las arcas estaban vacías. No recuerdo haberlo escuchado. No recuerdo, bueno, yo sí, porque, porque sí he trabajado bastante en política, y sí lo, sí lo escuché, yo siento que este problema, eh, aparte, de que es de todos, yo siempre he dicho que la culpa aquí, fui perico, toda la vida, y yo fui uno de los que voté por don Guillermo, yo siento que el problema aquí sí es de liberación, y no solo de liberación, y de la unidad. Lo que sí me doy ahorita ahí, de todos los comentarios, es que nadie, es de don Guillermo, de, de, de la politiquería que hace liberación siempre, porque esto es pura politiquería, lo que se está dando. Liberación quiere volver a, a, a coger el poder, y la unidad lo mismo. Y todos le tiran a don Guillermo, y yo siento que el problema es de todos. Muchas gracias por su llamada, don Holger Mena, Fran Álvarez, lo mismo dijo Maduro, Venezuela está mal por culpa de los gobiernos anteriores de derecha, y vean como paró, así es que Luis ya cansa. Carlos Rojas desde Heredia, Carlos Cerda desde San Pedro, y con ellos terminaríamos las llamadas de esta noche. Don Carlos Rojas, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, don Rado. Buenas noches. Sí, mire, si yo tuviera al presidente Solis en frente, en este momento le diría así honestamente, que si quiere cambiar el rumbo al gobierno, lo primerito, primero que tiene que hacer es despedir a su equipo económico. Sinceramente, eso es lo primero que tiene que hacer, buscar nuevos asesores económicos, para reactivar la economía, para dinamizar la economía, subir el empleo, porque la misma encuesta lo hizo, o sea, las principales preocupaciones del pueblo costarricense en este momento es el desempleo y el costo de la vida, y si queremos realmente, o sea, el país puede tener la inflación muy baja, pero los costarricenses no tenemos poder de compra, y por lo tanto la economía está totalmente estancada, y eso provoca que la gente se muera de hambre, mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamado, don Carlos Rojas, tema económico, un tema muy importante, Carlos Cerda desde Montes de Oca, y con él cerramos las llamadas, adelante don Carlos. ¿Aló? Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que todo esto, el culpable de todo esto es liberación, y todo el mundo lo sabe, en el programa defienden mucho a liberación, porque son liberacionistas, pero ya todo el mundo sabe que este país lo entregó quebrado, quebrado, quebrado liberación, y todos los que llaman en contra son liberacionistas, este país no es fácil de enderezarlo, porque ya venía torcido, así que no defiendan a liberación usted, don Rolando, por favor. Muchas gracias por su llamada, y por su aporte. Dice, Oscar Aguilar, con nuestra trasnochada democracia, con nuestra trasnochada democracia, no hay presidente que pueda, o cambiamos a un sistema parlamentario, o nos lleva, puntos suspensivos. El gallo, alguien sabe si ya hay fecha de juicio para alguien por el despeluque de la trocha, alguien es responsable, no hay fecha de juicio, hay la afirmación del Ministerio Público, que están cerrando la investigación, y que van a elevar a juicio a varias personas, no solo a una. Morri, no ha cumplido, pero creo que es un problema endémico de nuestros gobiernos, ese es un punto más, vamos a ver si en Facebook entró algo más, estamos listos con los criterios de esta noche, a un saludo a un conductor de autobús de Coronado, que escucha a la hora que ortiga, no tenemos su nombre, pero desde acá le mandamos un cálido saludo, muchas gracias por sintonizar con nosotros. Pasamos de inmediato al tarjetazo de la semana para cerrar el programa de esta noche. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. El tarjetazo de la semana, es momento de agudizar el ojo crítico, y ver dónde están las faltas. El tarjetazo de esta semana es rojo, es rojo para jueces de tribunales contenciosos administrativos, que están resolviendo ya en 6, 7 casos, que la Contraloría no puede actuar sancionando administrativamente a alguien, si el acto punible no es anulado previamente. Esto suena muy técnico. Lo que significa es que si hubo un acto irregular y no se anula, no puede haber sanción después. Como los plazos están establecidos por ley, esta decisión culminaría con que los responsables de determinadas irregularidades administrativas concluyan en la impunidad. Esta denuncia de la Contralora Marta Acosta me parece que es muy grave. Ya lo había hecho en la Asamblea Legislativa, ahora lo hace ante los medios de comunicación y confío en que haya un cambio en la posición de los tribunales y si no, que en la Asamblea Legislativa podamos tomar las decisiones correspondientes para adecuar la ley a este tipo de circunstancias, con el problema de que algún inteligente diría después que no hay retroactividad de la ley y la alcahuetería aburre, frustra y daña profundamente a nuestro país. Ese es el tarjetazo rojo de hoy. Esto fue el tarjetazo de la semana Nos despedimos, amigas y amigos, agradeciendo a Dios, a ustedes, que hagamos posible la hora que ortiga. Mila Cuesta, Alexander Víquez en Canal 12, Esteban Cuber y Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roberts y este servidor, Rolando González, Nos despedimos, que tengan un feliz descanso donde quiera que ustedes se encuentren, les envío un abrazo, una bendición, los mejores deseos para el fin de semana. Que la pase bien.